Con la llegada de Jesús escoltado por los centuriones y rodeado por la turba, comenzaba la representación del vía crucis viviente del infiesto. Después de dos años de no hacerlo, este año teníamos la verdad que muchísimas ganas. Y eso que empezamos tarde, porque teníamos miedo de no poder hacerlo. Y empezamos a enseñar a mediados de febrero, que normalmente solemos empezar en finales de diciembre, primeros de enero. Una representación que tras dos años de parón estrena decoraciones y vestuario. Más de 300 personas, entre actores, figurantes, músicos y voluntarios participan en esta representación, uno de los grandes atractivos de la Semana Santa Piloñesa. El Buen Tiempo animó la representación de los últimos momentos de Jesucristo en su recorrido por las calles del infiesto, a la que asistieron centenares de personas. Lo echábamos mucho en menos, porque estos dos años de pandemia nos mataron. Pero no, gracias a Dios está todo muy bien logrado. La gente participa muy bien y todo está muy bien. Es la primera vez que lo veo y lo veo muy bien ambientado, mucha mano de obra, hecha con muchas ganas. Y perfecto, la verdad es que yo no le he fallado a ninguno. Sorprendió que haya tanta gente así, tantos actores, supongo que serán gente del pueblo y todo eso. Y se llenó todo en un momentito, vamos, o sea que sí, sí. A ver, estamos aquí a la espera. Una representación en la que se ha volcado todo el pueblo y cuyos organizadores ya piensan en los preparativos para el próximo año.